Bien escuchábamos a Imael que hay algunas zonas del estado que, vea usted la imagen, registran inundaciones muy fuertes. Esta es una imagen que transmitió la alcaldesa de Musquis, Coahuila, en la cual podemos escuchar parte de lo que está diciendo del rescate de personas que se encuentran atrapadas en sus viviendas. Algunos hasta en las azoteas, escuchemos. Si alguien sabe, si alguien sabe sobre esta familia, porque no vamos con ella y la verdad está imposible cruzar. Tiene niños chiquitos, tiene niños chiquitos, entonces Ana, ¿en dónde vive? Se necesitamos cruzar aquí. Lo que sí se come pasada ahí. Salud Adira, ¿dónde estamos? Hola, en el Bajío. En el Bajío, estamos inundados todos. Pero estamos nosotros también apoyando. Yo aquí ando apoyando y viendo tratar de rescatar gente. Todos los vecinos están sumando. Todos los vecinos están sumando, apoyando. La verdad sí está muy crecida la corriente. La cantidad de agua que se ve, mientras dejamos al lado también a la alcaldesa de Musquis, Coahuila, la cantidad de agua. Necesito que se cuiden todos, que tomen sus precauciones a los vecinos que tengan casas, que puedan apoyar y resguardar a sus vecinos. Por favor, háganlo. Esto es, estamos en, ahora sí, en zona de emergencia. Nos es imposible, inclusive, hasta cruzar. Ahí dejamos, de hecho, pues ahora sí, esta banda que queríamos cruzar. Y no se puede, no se puede con la corriente. Allá va, va. Ya tenemos un amigo que cruzó y va a buscar a esta señora. Creemos que es Ana. Ana, ¿verdad? Ella tiene niños chiquitos. El día de mañana es donde va a ser más difícil, cuando pare el agua. Y ojalá que pare. Ahora sí no queremos agua. Porque aquí lo malo son las casas morbiadas, que son los que morrían a nosotros. No, y el problema es que no le hacen mucho caso a los arroyos, que creen que nunca va a llevar agua. Exacto. Y yo creo que eso nos va a dejar la... Esta calle, el arroyo... Desde el día de ayer por la tarde estuvieron avisando de fuertes precipitaciones ocurridas allá en Musquis, Coahuila. Mi compañero Abimael Salas me está comentando, justo en este momento, que en las últimas horas el radar meteorológico estima lluvia entre 100 y 200 milímetros en la zona de Musquis y en la zona de Palau. Ahorita le vamos a poner la imagen del radar que nos mandaba nuestro compañero Abimael del acumulado en las últimas 12 horas. Es muy probable que en esa zona, dice, sigan experimentando inundaciones. Normalmente en el año, para que usted tenga un antecedente, caen ahí en Musquis 500 milímetros de agua. En todo el año 500 milímetros. Y en las últimas 20... bueno, ni siquiera 24, en las últimas 12 horas han experimentado en algunos tramos hasta 200 milímetros de agua en tan solo 12 horas. De ahí, la urgencia de la alcaldesa. Se ha habilitado albergues en esta zona de Musquis, Coahuila. Han estado trabajando los directores de área de protección civil. Evidentemente, es una zona ahorita de emergencia. Vamos a escuchar cómo termina esta intervención de la alcaldesa en esta transmisión que acaba de hacer hace un momento. Para los niños, ¿qué si podemos cruzar la alcaldesa? adaptear la alcaldesa. Paltear el agua. ¿Qué? Paltear el agua. Putear el agua. Al魚 se vende. Paltear el agua. Paltear el agua. Paltear el agua. Paltear el agua. Bravo. Jajaja. Paltear el agua.